Listo, ya. Bienvenidos, esto es Super Bowl Generation X. Muy buenas tardes, Guadalajara, Jalisco, México y todos sus alrededores transmitiendo en vivo. ¿Sí me veo hasta acá abajo? ¿Sí me veo hasta acá abajo? ¿Me veo un poquito? Transmitiendo en vivo desde la cabina de Super Bowl Generation X. Esto, pensé que estabas en la cabina. Bienvenidos una tarde más al programa más esperado por todo el planeta. El programa que ven desde España, desde Tungundú, desde Chimpanchón y desde Chapala, Super Bowl Generation X. Esta tarde me tocó empezar el programa con unos pequeños desperfectos técnicos. Ya saben, esto de la tecnología de plano no se puede confiar en la tecnología hoy en día. Pero nosotros que sí podemos confiar, nosotros mismos aquí estamos presentes y presentes para presentar el programa del día de hoy. El tema, ya los que ya estuvieron presentes para ir en las redes sociales es Aprende a soltar volumen 2. Y efectivamente, la cosa que está aquí al lado tiene nombre y se llama Antonio, Antonio. ¡Antonio Sanabria está en la casa! ¿Qué tal, mi querido Oxi Ramírez? ¿Cómo estás? Las fallas técnicas como todo el mundo lo vive. Todo el mundo lo vive. ¿Qué no es la cosa? Que nos digan ahí en casita, si se está escuchando, si se está viendo. ¿Cómo está toda la banda? ¿Qué es usted? Muy bien, mi querido Toño, muy bien. Estaba presentando el programa. Estaba rezando porque no llegara. Desafortunadamente no me escuchaba. ¡Ah, mentira total! ¡Chiqui Ramírez Sarabria está en la casa, hombre, con lentes! Bien, dijo nuestra amiga Jess, lente oscuro. No sé qué cosa seguro, ¿eh? Mi querido Toño Sarabria. ¿Cómo andas, hermano? Muy bien, gracias a todos, Toño Sarabria. Quiero saludar a nuestro querido público que está al día de hoy. Por supuesto que sí, Guadalajara, aquí estamos hoy. Es día viernes 13, viernes 13, papaya de Celaya. Viernes 13. Y el cuerpo la merita. Y el cuerpo se lo merece. ¿Cómo está toda la banda disfrutando este calorcito sabroso aquí en la ciudad de Guadalajara? No sé a cuántos grados estemos, que la banda nos ayude a decir si estamos a 40, 38, 33. Pero está haciendo un calor hermoso, hermoso. Así como para dormir en la azotea, mi querido Oxy. Así es, mi querido Antonio Sarabria. Por favor, platica un poquito con la audiencia. Le comparto acá el programa porque aquí tenemos los... Querida banda, ¿cómo están? Otro viernes, muchísimas gracias por seguirnos. Vemos que tenemos ahora un día de mucha audiencia. Benditos y adiós, mi querido Oxy. A pesar que está haciendo calorcito, la gente está pendiente de nosotros. Y agradecerles por otro viernes más. Así es que vamos a empezar. Hoy un tema muy, muy interesante. Ya saben, hoy tenemos a un invitado que le hicimos el volumen número 2. Volumen número 2. Que trae un tema bien, bien interesante. Volumen número 2. Volumen número 2. Sí, sí, sí. Así es. Ya que estemos con esto Antonio Sarabria, siglos aburriendo un poquillo. Para decirles rápidamente, acá mi querido compa Oxy Ramírez. Para decirles, mi querido Oxy Ramírez, que nuestro invitado vino, la verdad, la verdad, con todas las ganas, toda la bendita actitud de mandarles un mensaje a toda la banda que nos está escuchando. Vino de su rehabilitación que le tocó el día de ayer. Vino con todo lo que se pueden imaginar. Que ahorita nos lo están platicando, su experiencia del día de hora. Y pues lo presentamos de una vez, ¿no, mi querido Oxy? Me parece muy buena idea, me das el honor. Tú, mi querido Antonio Sarabria, ¿cómo prefieres? Lo presentas tú y lo presento yo. Todo, mi querido, si por favor. Bueno, traído. ¿De Alemania? De Alemania me van a traer otra cosa. Traído, traído directamente desde las Islas Canarias. El imprescindible, inigualable, inconfundible, Koch. Él es el único, inigualable. Dime, 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 por otro, por el ativo, mi querido, también Sarabria. Checo, 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 pero no es. Checo, 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 Sergio, Villa. Alivante Sergio Villa va en la casa, por favor, Sergio Villa está en la casa. Sergio, Sergio, está en la casa. Bienvenido a Serca Villa, por favor. Compadre, bienvenido. Esta cabina es un cabina con mucho cuidado, compadre. Por favor. Espérate. Mi primera pregunta, por qué parece ridículo, está lentes oscuros, me aquí no hace sola, que hay busa. ¿Aquí se ponen lentes oscuros? O sea, ¿de cuándo acá? ¿Por qué? Vengo de la chamba con lentes oscuros, como los hombres de negro, vengo allá por las... ¿Aquí están? No, por allá del medio oriente. Le que sigue, le que sigue. Muy bien, gracias Sarabria. Bueno, volgámonos ahora así de una manera para entrar al tema. Mi querido Sergio Villa, saludamos al público. Los que no vieron el programa pasado, que estuvo súper interesante, véanlo. Pero saludamos al público. Preséntate el libro de tus cartas. ¿Quién eres? ¿Qué es de ti? ¿Mis cartas astrales? No, ahorita se las digo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gran saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Saludos a su audiencia. Dios, de verdad, nos colma de bendiciones el poder compartir una vez más después de tantas adversidades. Pero estamos aquí y es para algo entonces. Mi nombre es Sergio Villa. Es un placer y una bendición estar con ustedes por segunda ocasión. Entonces, el día de hoy vamos a compartir cosas interesantes para aprender a soltar todo aquello que nos sirve en nuestra mente y nuestro corazón. Son, pues, para vivir tranquilos. No te puedo decir que de una manera excelente porque la vida está llena de situaciones complicadas, adversas, felices, extraordinarias, pero al final de cuentas, es vida. Entonces, vamos a tomar algunas reflexiones y algunos momentos para poder compartir cosas que nos han servido a lo largo de estos años. Y pues es un gusto, de verdad, gracias por estar conectados. De verdad, esperemos con todo el corazón que el día de hoy te puedas llevar a casa un mensaje que te haga realmente sentirte como eres. Es un ser humano valioso, único y especial. Así que gracias por la invitación a ustedes. Muchas gracias, mi querido amigo. Bienvenido, Sergio. Qué buen intro, tu buen intro. Muchas gracias. Primero, vos lo amo. Vos solo amo a este cabrón. Yo también. Yo también me amo. Yo también los amo. Así sea el único. Claro. La verdad, nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación al programa, mi querido Sergio. Es la segunda vez que nos acompañas. La gente, por favor, vamos viendo. La gente que no ha visto la entrevista pasada que hicimos con Sergio Villa fue igualmente con el tema Aprende a Soltar. Es como que hablamos básicamente de cómo situaciones nos atrapan de una manera en que no podemos eso, soltar, y quedamos atorados y atorados. Y Sergio Villa, después de pues muchos estudios que ha tenido y clínicas, etcétera, etcétera, nos viene a compartir muchas herramientas muy importantes y valiosas para todos ustedes. Mi querido, perdón, mi querido Oxi, también para comentarles, pues como ustedes sabemos, Sergio es un ejemplo de que le tiene pasión a la vida, que le tiene amor a todo lo que hace. Porque creo que exactamente hace poco yo estuve hablando con él en privado. Es un año de tu accidente, ¿verdad? Dos años de tu accidente. Un accidente que él sufrió. Y aún así con todo lo que ha pasado, sigue pasando. Aquí está en el programa. Yo le tiene una misión aquí al querido Sergio. Por algo está aquí con toda su familia, con sus amigos, con todas las personas que lo queremos. Y va a compartir cosas muy, muy chidas para todas esas personas que a lo mejor en ciertos momentos se les cierra el mundo, pero siempre hay una luz al final del camino. Bueno, pues, los que no vieron el programa pasado, chéquenlo. Nos quedamos exactamente al momento de cortar en esta parte de aprender a saltar también cuando te sucede algo trágico, por llamarlo así, en tu vida. O sea, exactamente hace dos años, el 17 de mayo, para ser más exacto, sufrí un accidente automovilístico que, no sé si de manera positiva o por algo, fue transmitido prácticamente en los canales de Tela Abierta, en muchos también canales de Facebook. De varias páginas se compartió y fue un accidente muy viral que tuve aquí en R. Micheques y Gándor Alamo, donde prácticamente partí en dos mi coche en ese entonces, ahí en un árbol. Motivo, circunstancia de un altercado con una persona también en un carro, se juntaron varias cosas que tenían que ver momentos con un poco de depresión, un momento de coraje, un momento de enojo, un momento de desvelado. O sea, fue un conjunto de cosas, pero sobre todo de un estado de ánimo donde estaba en ese entonces enojado con la vida porque no me daba lo que yo pensaba que era lo que yo me decía. Y bueno, en el accidente resultó que me fracturé la cadera, me lastimé la rótula en la rodilla y pues tuve una pequeña fisura. ¿Pequeño, amiguito? Bueno, ahorita no se va a hacer notar mucho. De hecho, en mi Facebook, tengo dos en vivos que hice el día que me hicieron la cirugía. Bueno, me dijeron que hacer cirugía reconstructiva con láser para acomodarme y todo ahí. Se ve, pues me desprendí desde aquí hasta acá, así prácticamente la cabeza. No, pues fue algo espectacular, eh. Sí, la gente pensó, los que me estuvieron ahí auxiliando que, o sea, porque había pensado que había perdido la vida. El volante lo doblé con las costillas, relenté la parte del estereo con la pierna y con la cabeza el retrovisor. Bueno, en ese accidente, justamente a los minutos, ese día, luego estoy públicamente, iba pasando Antonia Sarabia y pues empezó a marcar y preguntó y pues me ayudó en todas las partes, bueno, a mi familia porque yo estaba inconsciente de las partes operativas. Y cuando me operaron en la noche hasta que se desinflamó, pues ya lo del cráneo, porque tuve varias intervenciones, cuando desperté y abrí los ojos, la primera persona que estaba sentada ahí en la parte de la espera de los pacientes, de los familiares, perdón, pues era mi compadre Oxi. Entonces, eso fue hace dos años, se me desgastó la placa y la parte de la cabeza del acetábulo de la cadera y el año pasado, para el 18 de abril, me operaron y pusieron una prótesis en la cadera. Entonces, pues ya fue prótesis completa, más aparte de la placa. Y ayer estuve en el hospital por una lesión en la ciática, entonces, pues ya me inyectaron, ahorita pues vengo con un poco de medicamento. Mi compadre fue el que me ayudó ayer, lo puse en mi red social, sé quién me apoyaba porque no tengo vínculo. Él fue el que me llevó al hospital ayer, al cual le agradezco el saludo al doctor Navarro, que es quien me ha atendido en estos dos años. Pero la cuestión de la pierna, a raíz de esto, pues se ha complicado. Aquí voy y te cuento esta historia. Que yo, si te vas a mi Facebook, porque no me gusta charlar y decir esto, nada más ahorita porque alguien con la entrevista, exactamente en cuanto a los ojos de mi compadre, tú que sabes qué pasa en el celular, voy a hacer un en vivo. Recuerdo que estaba yo en pleno quirófano en cirugía y le dije a uno de los doctores, oye, no hay manera que me pueda hacer algo estético, yo me dedico a hacer videos para internet, y soy conferencista, y pues, la imagen. Solo es Miguel. Te lo juro, de verdad, que hicieron todo lo posible porque tenía videos dentro de la cabeza. Sí, no, trae, trae. Y me hicieron dos cirugías reconstructivas con láser, si no, me hubiera quedado horrible, de verdad, la cara. Y después sí me quedó fea, ¿no? De nacimiento, pero bueno. Pero la primera me quedó fea. Y yo comenté esa vez, y dije, sabes qué, no sé por qué me pasó esto, sin embargo, en este video ya está, lo puedes ver, está grabado. Bueno, te mando saludos a ti, que serás mi próxima y futura pareja con la que tendremos familia. Gracias a ti, amigos. Y si me quedas por algo y el mensaje es, la vida te puede derrumbar, te puede abrir, descalabrar, te puede romper, si, por fuera una y otra vez, pero tú puedes elegir estar completo por dentro de manera positiva y de manera de decir, bueno, si me quedé aquí, pues fue para algo. Pero al final de cuentas, suena cliché, pero hay dos fechas de nacimiento, el día que naces biológicamente, el día que descubres para qué, para qué. O sea, en esa fecha realmente volvía a nacer en el sentido de decir. ¿Fue tu doble nacimiento? Sí, totalmente, porque, pues mira, te voy a ser honesto, que he pensado, bastante derrame de sangre hubo en el asiento, o sea, sí, sí, estuvo muy complicado. Y me dijeron los doctores, la cirugía que tuviste, porque no crees que se me abriese y estrendí la cabeza, no, o sea, fue severa, así, como. Como una florecita. Y me decían, pues, no vas a quedar bien, y sí, he tenido complicaciones en la pierna y todo, pero con el gusto de compartir, ¿sabes? Es decir, ok, hay gente, y te voy a decir, no debí de lo valioso, porque nos quedamos en esa parte del video pasado. Así es. Puede que te esté pasando algo muy trágico para ti. Sin embargo, cuando yo empecé a ir a las rehabilitaciones a donde me enviaron, cuando yo estaba llorando porque me podían hacer ejercicios y me dolía y me negaba conmigo. ¿Por qué, Dios mío, me dejaste con una pro? No, en ese entonces era la pura placa. Ve cómo quedé, pues, qué poca madre, la vida, qué gustas conmigo. No se va a olvidar que un día estaba haciendo así los ejercicios y volteo, y me dice la terapeuta, permíteme, déjame atender a una persona que va llegando. Y en eso entra una señora con una niña con su hija de 10 años cuadrapléjica de nacimiento. La señora se puso un tipo overol o cangurera, se puso a la niña, se la amarró a sus pies, a sus brazos, y empezó a hacer ejercicios. Y la niña, pues, solamente balboceaba. Y en algún momento la señora me escuchó quejarme, y me decía ella, bendito Dios, chueco y todo, pero puede caminar. Desde que nació nuestra hija, nació parapléjica, nos daría un gusto enorme que algún día, por su propia cuenta, ella por lo menos pudiera comer. Entonces ahí fue como un baldazo de decir, dentro de mi crisis y tragedia, siempre hay alguien que está más dolido, más lastimado, y aún así le echa todo. Dice, yo sé que mi hija nació, la traigo pegada, la tengo que llevar al baño, no puedo comer por sí sola, nunca me ha dicho mamá. Pero le agradezco a Dios que me la mandó, que está viva, no he renunciado a ella. Y yo dije, yo el accidente de alguna u otra manera, pues lo provoqué, ¿no? Con un descuido, aceleración. Pero, digo, hay gente que no tuvo opción, y que está con su vida, amando sus resultados y lo que le tocó, y lejos de quejarme en decir, fue como un baldazo de decir, tú ahora si sigues quejándote o te callas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Perdón, perdón, que te quiero transmitir, no por contarte mi historia trágica, sino, por más difícil que te esté pasando algo, siempre va a haber alguien que está pasando lo mismo que tú, pero sabe salir adelante. Y fue cuando recordé las palabras de César Lozano, que decía, que su mamá le comentó un día, si alguien pudo, ¿por qué no puedes? Tú un día dije, yo estoy bendecido, o sea, chueco, pero camino. Hay gente que no puede caminar, y no ha caminado nunca. Entonces es, señor, agradezco lo que tengo. Claro, de repente lamento lo que ya no está, pero la vida debe de continuar. Entonces, tuve dos opciones, seguir en mi amargura y enojado, o decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Eso es bien decirlo. Fíjate, César Lozano tiene siempre muy buenas historias, porque tiene mucha experiencia en eso, porque al pobre vato lo cortaron mucho, 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 porque ya ves que César Lozano, pues siempre cortaba por lo sano. Sí, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, ya sé, ya, si no me digan nada. Venga, venga, para que salieras a la banda antes de que se esté preparando, ¿verdad? Para salir acá, ¿por qué? Sí, venga, venga. La familia te le dé incompleta, por favor. A ver, querida, Gero, ponte a cara de mi querido Otsi, por favor. Saluda a los audiencias que siempre te andan ahí buscando. Oye, la Gero, ¿cómo está? La chica. Por favor, no, pero los muchachos. Busca a su distanque, amor, por favor. Bueno, Galina, muchas gracias, Gero, por siempre estar ayudándonos. Muchas gracias, Gero, un aplauso, muchas gracias, Gero. Mi querido Sergio, todo esto que te pasó, todo esto que te ha pasado es una historia muy importante, pero desde antes tú ya te andabas dedicando a ayudar a otras personas, estudiabas para poder dar conferencias, etcétera, etcétera. Tomaste cosas de un lado, cosas de otro para complementar la ayuda. Cuando estás en una situación como la tuya, como cuando te enfrentas directamente con una desgracia, que como tú dices, no deja, ves otras desgracias y si te quedas, ay, cabrón, o sea, me va bien la comparación de esto, de lo otro. La verdad, o sea, uno, hay que siempre estar felices, dichosos por lo que nos ha dado el creador, la conciencia creadora, porque al final de cuentas si te quedas, no juegues, me va bien la comparación de, en tu caso, de esta muchacha. Pero, bueno, ya en ese momento, en ese momento que estás transitando por ese camino oscuro, que de alguna manera todos tenemos que caminar en algún momento en la vida, ¿de dónde te agarras, de dónde te agarras para poder seguir adelante, para salir de ese bache? ¿De dónde vienen esas fuerzas? ¿Qué te movió a ti? Sí, pues el que valoré lo que antes no podía valorar, que durante mi estancia en el hospital, estuvieron presentes ahí desde el primer momento que llegué a la Cruz Verde, corrieron y llegaron de donde estaban, quedaron en escuelas, trabajo, mis hijos, mi madre, mi tía, mis primos, mis grandes amigos, compadres, y me di cuenta que no ocupaba, pero sí requería de un madrazo de esta magnitud, para darme cuenta que había muchísima gente que realmente estaba dispuesta a entregar su tiempo, que le preocupaba, que me amaba, y era como decir, o sea, ¿cómo inconscientemente buscamos llamar la atención? Para generalmente el asimilar y estar claros que sí tenemos gente alrededor. Y fue una manera de decir, híjole, de esta yo tengo que salir agradeciendo, y si me quedé voy a dedicarme a compartir, por lo que diría. Yo ya había, o sea, yo estaba ya en los talleres, pláticas y conferencias en su momento, pero te repito, eran desde la parte, cosas ya vividas, ¿no? Ya lo practiqué en el programa pasado, la muerte de mi padre, el divorcio, cosas que pasé durante la infancia, abusos de todos los tipos, eso es algo que ya quedó atrás, pero nunca había podido entender esta parte de volver a nacer, o sea, ¿sabes? Es como valoré cada minuto de la vida, que te voy a repetir, al día de hoy sigo trabajando todos los días cuando seguí valorando, porque claro que me sigo equivocando y claro que de repente me enoja, me frustra, pero hoy lo que hago es, ya no niego la emoción, o sea, me permito vivir, estoy enojado, estoy encabronado, lo suelto, y pues a continuar, la vida continúa, mi padre. Ok, pero y cuando te toca transmitir esto a las demás personas en tus conferencias, que cada uno es un mundo diferente, ¿no? Esa fue tu experiencia, pero cuando tienes un público vasto, como te ha pasado varias veces en tus conferencias, ¿cuál es en ti la herramienta que, a ver, cuando la vida te tumba, ahí les van los primeros pasos, la primera, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para empezar a salir del hoyo en que te puso la vida? Primero, yo creo que una buena actitud, el saber que nada te va a dar la vida, aquí es muy respetable a cada quien crea, ¿no? Dios, universo, la vida, tú mismo, no vas a tener nada en tu espacio que tú no puedas manejar. Así como eres capaz de generar ese caos, tienes la misma capacidad para poderlo hacer, es, ok, sí, sí te pasó. Tienes dos opciones, verlo desde la victimez, me sucedió nada más a mí, me está doliendo y es valioso que te duela, o decir, ¿cómo utilizo esto? Porque detrás de cada crisis siempre hay un aprendizaje, siempre hay una recompensa, porque siempre, después de cada guerra siempre viene algo importante que se llama la paz, no puede haber un parto si no hay dolor, o sea, siempre de alguna manera es esta parte que te da la vida, para que tú puedas gozar de algo en paz, unas vacaciones y qué rico, tienes que pasar por momentos de frustración, de conseguir el dinero del viaje, preparar el estrés y todo para poder gozar, no puede haber una cura si no hay una enfermedad. Por supuesto. Entonces como ser humano no puede haber una cura si no hay una enfermedad. No, y sabes que definitivamente coincido, la vida es un ciclo, ¿no? La vida es un ciclo y vivimos diferentes etapas, tristeza, pérdida, dolor, emociones, diferentes, diferentes sentimientos que en veces nos envolvemos y que nos enganchamos tanto y no aprendemos a lo mejor superar ciertas cosas de nuestra vida para poder trascender a otras cosas mejores. Pero la vida, yo a mi punto de vista, ¿no? La vida está llena de todas esas emociones, si no sientes esas emociones, esos golpes que te da la vida, a lo mejor a uno nos los da más leves, a otro nos los da más severos. De diferente situación no sería vida porque no aprenderías para trascender, para superarte, para ser mejor papá, mejor pareja, mejor persona, mejor ser uno mismo. Y admiro a todas esas personas, a padres, a madres, que yo conozco algunas personas que se esfuerzan por sus hijos, por sacarlos adelante, sacarlos adelante, darles lo mejor, que se ponen a trabajar casi casi 24 horas al día, por ofrecerles una estabilidad, algo mejor, ¿no? Aunque tus hijos te digan, ay, papá, ¿cómo estás? Ah, estoy bien chingona. Mamá, ¿cómo estás? No, bien, bien, mi hijo, mi hijo, pero por dentro estás que te carga la fregada, ¿no? Pero son momentos para poder trascender otras cosas mejores, ¿no? No puedes eterno en la vida. ¿Tú qué piensas? No quiero ni crees de otro. Este, tú estoy tratando de descifrar que dijiste porque estabas pensando en otra cosa, pero tienes tú la razón. No, mentiras, pero tienes razón. Bien, subiste una frase de justamente en la inmedia que decía, el fracaso, como tú dices, en las partes oscuras de la vida, son como en un futuro van a ser el éxito, ¿no? Porque al final de cuentas los tenemos que transitar ese lado oscuro para poder ver la luz, para ver dónde, ay, güey, este pinche camino oscuro no es, es por donde está aquella luz. Es lo que le pasó a Checo y lo que nos ha pasado a todos en la vida, a cierta manera, ¿no? Exacto, mi querido Opsi. Antes de que, mi querido Opsi, antes de que prosigas. Yo porque todos... Está pañazo, dice Angélica Sánchez. Saludos, Angélica. yo creo que el público nos ve bien contentos bien felices aquí, disfrutamos lo que hacemos, transmitir nuestros chistes, nuestros invitados todo lo que ustedes quieran, pues siempre traemos nosotros a lo mejor algún problema pero siempre tratamos de al público, a nuestra gente y a nuestras familias también darlo lo mejor, lo más positivo de transmitir, pues para que también nos lo vean todos los días con la cara amargado de, ay Diosito ya párate, por favor siempre hay que darle un toque especial a la vida, mi querido Antonio vamos con los saludos rapidísimamente, los que están conectados, los que están viendo, un saludo a Eric Pouda Cortés este a Juan Fernando a Belinda, Belindia a Belinda de a Belinda, Angélica Sánchez, Mercy Maquinano, Angélica Sánchez ¿Qué? A Cari, a mi hermana ¿Cómo se llama? Cari, también la hermana de la Geo la Geo que te van a ir ¿Has venido el programa, Geo? Ponte a trabajar Geo, no estás haciendo el programa Fátima Sara Diego Villa Darío José Alicia D González Luis y etcétera, etcétera la gente está conectada básicamente mi querido Sergio Villa, yo quiero hacerte una pregunta yo sé, yo sé, yo te voy a enseñar yo te voy a enseñar a lo que venía, va a ser fácil pones la mano así la sueltas y así aprendes a soltar gracias, fue a todo el programa muchas gracias ahí estuvo su programa ahí estuvo su programa para que no digan que no sé soltar ahí estuvo su programa mi querido Checo ¿cómo se aprende a soltar? digo, con la cabellera porque eso ya te pasaste de soltar ya lo soltaste de mi ciudad lo soltó de mal lo soltó de mal señores pero cuando estás atorado en una relación hay mucha gente tengo ahorita amigos que están atorados ¿qué tipo de relación? y que y que y que y que y que de pareja hay mucha gente que ahorita están atorados con ese tema en un momento yo creo que a todos nos toca pero lo que está pasando por este momento mi querido Sergio Villa ¿qué herramientas les podemos dar para que para que puedan pasar ese camino oscuro que deben de pasar pero de una mejor manera? pues yo creo que la primera clave es poder sanar la relación más importante que es la que es contigo mismo tú me preguntabas hace rato que qué fue lo que pudo trascender a partir de ahí bueno yo te lo digo desde la parte de mi creencia en cuestión de fe es que en esta ocasión metí en lo que me dedico a hacer metí mucho a Dios en el camino a Dios me refiero a a tener más agradecimiento en la fe y en la espiritualidad sin embargo hay dos palabras muy claves tú puedes tener una muy buena aptitud para algo puedes ser muy apto para ser plomero electricista albañir conferencista puedes a lo mejor estar transmitiendo pero una buena actitud con una actitud pésima no vas a transmitir ni generar nada positivo o sea puede ser un funcionario de gobierno que está en un puesto muy importante que tiene las aptitudes para poder llegar a ese puesto pero si tu actitud es de soberbia de arrogancia de prepotencia pues vas a generar un caos pero hay gente que con una buena actitud que está positiva que está diciendo ok me pasó esto pero saldré adelante y le voy a echar todos los kilos la actitud que abre puertas entonces yo tuve que entender que como ser humano tengo limitantes en mis actitudes tengo limitaciones pero mi actitud depende de que alguien me la quite solamente yo entonces partiendo de ahí antes de buscar cómo estar bien con una pareja es encontrar estar bien contigo mismo y una parte te voy a poner un ejemplo ahorita rápido que se pudo haber visto ahorita aquí para que a lo mejor te quede como un ejemplo claro esto no es planeado y así nos llevamos y acá que la cabellera tienes de dos tomarte las cosas muy personal porque alguien te ofenda te agreda te esté humillando o siendo grino decir mira no soy esto sé quién soy y no es que se me los vale pero no me lo apego porque justamente el aprender a soltar es quitarte cosas que no te sirven yo tengo este eslogan lo que no te sirve en tu mente y en tu corazón aprendelo a soltar ¿cómo? desaprendiendo lo que tú crees que tiene que ser no tienes por qué tener la pareja perfecta que dice la sociedad no tienes por qué ser humano escuchen eso no todas pueden tener como pareja no puedes tener la pareja perfecta no todos o sea ¿qué más? ni quiero checar compárenme deja sin palabras nomás te dan ganas de retirarme ya porque no te merezco yo lo sé pero pues bueno igual ya andamos aquí ni quiero checar es acá el programa de una u otra manera entonces yo lo que te recomiendo es consejos no voy porque apenas cuando dicen oye ¿qué consejos a tus hijos? no a estos no les aconsejo nada es decirle a los demás si te piden tu opinión esta es mi perspectiva y este es mi sentir sin embargo creo que uno de los grandes errores del ser humano es querer cambiar corregir juzgar la vida del de enfrente como si tú supieras qué está pasando es como cuando dicen sí pues para ti para ti es muy fácil porque pues como quiera te paga un hospital particular y puedes caminar para ti es muy padre y es no sabe las dolencias que tengo brother no porque tenga estas bendiciones quiere decir que me duele para otros es pues sí que padre porque te separaste y ahora tienes familia o que es sencillo para ti decirlo porque no te ha pasado no muy sencillo pero tengo de dos o me clavo mi amago en eso o busco salir adelante ojo esto que te voy a decir es muy delicado porque está pasando en el país y esto si realmente hay que tomarlo con todas las las este híjole con todos los cuidados pertinentes fíjate bien yo comentaba que la situación de mi padre falleció en un accidente automovilístico hace 20 años yo también un proceso más o menos de 10 años de aceptarlo asimilarlo y dejar atrás muchas cosas que yo achacaba y culpaba a mi padre para justificar a la mejor las chelas a la mejor el pelearme con mis parejas a la mejor el ser más desobligado porque me cerré en mi mundo y yo decía es que mi padre se fue exactamente dos días después que yo le quise dejarme hablar y no saber nada de él abracé la culpa en lugar de abrazar el agradecimiento que le tenía que dar a mi padre y muchas personas comentaban a lo largo de esos 10 años oye ya pasó mucho tiempo ya deja de llorar deja de sufrir ya por favor agarre el rollo si me explico gracias a Dios que fue en un accidente como me explico y lo pude trabajar a través de terapia de oración y de muchas herramientas lo pude sacar adelante sin embargo no todos tenemos la misma capacidad de resiliencia tú no le puedes exigir a alguien que se cambie sus condiciones de a lo mejor de adicciones o de patrones o de forma de ser porque tú crees permíteme no es que le diga que esta parte es siendo serio no es que te digo por qué porque usted está pasando que fue muy viral lo de la chica esta o sea cuántas personas en realidad tú como le dices a una mamá o a un papá que su hija tiene 7 años secuestrada y no sabes ni madre dónde está qué le ha pasado o sea perdón una palabra pero si tú eres una persona que se dedica a hacer eso el día de hoy te voy a corregir de verdad bájale un poquito en decir suelta eso supéralo y transítalo si no sabes el dolor que otra persona está pasando o sea hay dolores que si puedes a lo mejor modificar pero hay otros que tienes que darle a la persona a su tiempo para que lo pueda sanar si me explico como le dices te vuelvo a repetir a la niña cuadrapléjica que estaba ahí conmigo su mamá señora pues llame no pongas a cara de amargura oye la carga todos los días la tiene que cambiar por supuesto a qué voy con esto es la capacidad de poder entender a los demás entonces a partir del accidente créemelo compadre yo nunca me fijaba antes que había tantas rampas en las calles yo no sabía que elevador es para gente que no puede caminar y yo decía ay este por qué camina lento y le pitaba en el carro muévete y cuando a mí me tocó que un día no podía moverme por la prótesis y cruzar la calle y me aventaron en el carro y dije este cuate aquí inconsciente y recordé cuántas veces yo me hice así y decía esta persona un elevador tan joven que está y yo no sabía que detrás hay gente que tiene prótesis o como tú quieres saber esto ay está llorando por su ex brother pero su ex tiene a su hija que es un motor de vida no estás juzgando a una persona y me dice estoy llorando por mi ex ay dramático por desamor no porque con ella yo deposité ilusiones mi hijo un concepto y ya se derrumbó entonces no tomemos la ligereza de criticar el dolor de alguien si realmente no te pones en los zapatos que te diga una cosa es imposible todavía han pasado con esos familiares que aunque yo le diga puedo entenderte podré en medio entenderte pero nadie está en su lugar para saber lo que está pasando o sea de verdad tú ves a la gente que está muy feliz como ahorita dijo algo muy cierto tú no ves a Kiko Torreando y todo para sacar el programa pero venimos con cosas por dentro que tú no sabes qué está pasando hay una frase en internet que está muy viral y dice detrás de una persona difícil hay una vida difícil y jamás estés juzgando a los demás porque todos estamos luchando batallas que solamente salimos en el interior ¿a qué voy con esto para aprender a soltar de una manera más ligera? alguien está pasando lo mismo o cosas más fuertes que tú pero su actitud es la que la hace mantenerse de pie en la vida pero pero oye yo pienso que ya me voy gracias pero yo le he pasado situaciones muy 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 difíciles como todo ser humano que piensas que se te va a acabar el mundo y que no le encuentras salida quedarte sin internet ahorita aquí afuera no es una situación acá como por favor vamos a no pero algo muy serio siempre tenemos un motivo en la vida por quien luchar por quien superarnos por quien este salir adelante por quien regalar una sonrisa y todo lo que tú quieras en mi vida pues he cometido este errores experiencias de la misma vida y cosas muy chingonas no están mis dos hijas que les mando un besote y un abrazote y y creo que esa parte es lo que te mueve al menos a mi mis hijas es lo que el hijo de la mañana tengo que sacar fuerza y energía no sé de qué planeta bueno no creo verdad pero sacas unas fuerzas por no caerte no derrumbarte para que todo lo que pienses y sueñes se puedan realizar o tratar de realizarlas o cumplirlas no porque para mi mi motor es mi familia pero mis hijas es este como mi cohete espacial no sé que pienses que pienses mi querido pues que tiene mucha razón mi querido Toño tienes mucha razón o sea todos tenemos nuestro nuestro nuestra gasolina nuestro motor nuestra pila nuestra energía mi querido Sergio ya casi estamos terminando el programa desafortunadamente se pasa esto rapidísimo pero pero qué últimos consejos que podrías dar a la gente que como el tema lo dice quieren sobrepasar trascender momentos difíciles que les pone la vida que así así de dónde cómo cuándo cuál es la primera línea tus redes sociales también para que los que quieran tener más información o tener más más rumbo de lo que les está pasando un pequeño pausa y quiero comentarles que Sergio también da pláticas personalizadas para todas aquellas personas que necesiten un coaching personalizado no tienen idea de qué cosa tan fregona es que les dé una plática una terapia un seguimiento a cosas para que también ustedes la banda empiece pues a soltar y no se lo queden guardar porque al final de cuentas se quedan con los guardados y empiezan a enfermarse de muchas cosas sí claro lleva un proceso yo este me comento pongo en los primeros comentarios en Kelly Casan yo subí un taller este hay talleres manejo tres talleres es el de para de soltar es el taller juvenil que es de siete años a dieciséis años y el aprende a soltar es mixto y manejo el taller de valor a tu mujer obviamente saludos a Monse y a Luna que no la dejaron venir aprovecho para darles saludos también a mi tía ese fue su cumpleaños el día de hoy ayer cumpleaños de mi hermana día de las madres antier para mi mujer un saludo y este el día nueve de mayo cumpleaños de mi madre sí que el nueve de mayo rodeado de mujeres cumpleañeras en la casa y para todas las que son mamás entonces me dices que te diría como de de ti que porque consejos no doy yo comienzo da mi consejo no, no doy pero que des pasos pequeños todos los días en algo para que veas que vas creciendo poco a poco la gente quiere dar un giro de 180 grados de momento y tú la gente quiere sanar una adicción una pérdida un duelo que el de enfrente cambie que las cosas mejoren que mejoren tu matrimonio tu relación con tus hijos así como si fuera una varita mágica no funciona así la vida son pequeños cambios yo escuchaba una entrevista que le hicieron a Omar Chaparro hace unos días Roberto Martínez y él decía si tú cambias el rumbo de un avión solamente un grado un grado que lo cambies ¿sí? de dirección cuando avances 10 kilómetros ese avión habrá llegado a un destino completamente distinto si tú te levantas cada día dando gracias en solo un poquito mejorar a ver hoy no me enojo con mi mujer mañana pues no me enojo con mi cuñada hoy 10 minutos hago ejercicio eventualmente vas a mejorar por su mente día tras día tras día los cambios no son tan abruptos te voy a repetir yo a mis 40 años sigo trabajando muchísimas cosas todavía sin embargo una pequeña pero te puedo decir no te agobies ni quieras cambiarte tan rápido ve a tu ritmo pero tampoco te hayas estancado pero hay algo que es muy importante y vital en tu proceso si estás viendo con la lupa siempre cómo cambiar al de enfrente esperando que tu relación mejore para que esté bien primero tu ex esposa o tu mujer si tú quieres llevártela bien con tus hijos cuando ellos cambien con tus hermanos con tus padres esperando que el de enfrente haga algo para que no esté bien te vas a equivocar tienes que hacerlo contigo y parece mágico cuando cambias tú cambian tus circunstancias si yo me propongo mañana que es una de mis medios yo estoy en rehabilitación agarrar las pesas y hacerle así 10 veces mañana sábado y el domingo le hago así 12 veces y así voy día tras día al paso de 200 días haré 200 pesas te puedo asegurar que ese día cuando sin querer agarra la taza y le haga así ya va a estar aquí el conejito entonces quieres mejorar relación con tu pareja trabaja la día pero quieres trabajar tu relación contigo mismo todos los días dite cosas positivas en la manera de que si puedes eres suficiente eres valioso y te voy a pedir de favor esto sí grávatelo deja de compararte con los demás quiero ser como mi hermano como mi tío como mi primo y no te claves con que los demás te digan es que por qué no eres como tu hermano por qué no eres como aquel que es mejor papá por qué no eres como tu tío sabes cuál es la respuesta y es muy lógica pero no la entendemos porque soy un ser humano distinto entonces tengo mis propias creencias mis limitaciones déjame trabajar a mi ritmo déjame trabajar a mi ritmo ¿cómo aprendes a soltar? pones el ejemplo de la pluma ¿ok? no salgas con el lobo de Wall Street no, no, no pero no, no pero ¿cómo aprendes? yo te voy a decir una cosa puedo jugar aquí con la mano a lo mejor diez minutos ¿sabes? y parece que no va a pasar nada no, pues se me va a hinchar pero si pasa si pasa una hora me va a lastimar ¿sabes? cuando sueltas cosas que ya realmente no son importantes en tu vida cuando tomas conciencia de que lo que estás sujetado te está lastimando cuando te das cuenta y no te das cuenta que eso te lastima lo sigues así, ¿no? ¿hasta cuándo suelta estar así con mis pareja? cuando te caiga el 20 que estar con ella peleándote te lastima ¿hasta cuándo voy a...? oye, oye perdón no, no yo quiero también así como medio tocarle un poquito por ese lado porque y lo comenté la vez pasada porque tampoco va por ahí la onda este, mi opinión personal de andar este saltando de un lado a otro o de rendirte muy fácil ah, esto no funciona y lo suelto o sea, no esto no se trata esto no se trata de que te sientes un poquito incómodo y lo suelto ya lo suelto y voy a otra cosa no, no, no o sea la vida la vida ¿quién dijo que es fácil, no? entonces no se rindan es una relación es una pareja son los hijos es este es no dejan no dejan descansar a tu difunta en paz porque tienes 15 años llorándolo o sea a ver, no sé que no es fácil pero tampoco es abandonarlos es más bien trascenderlo trascender no significa dejarlo atrás significa significa podértelo tener dentro de ti hacértelo hacértelo parte de ti pero haberlo trabajado para que ya no te haga daño entonces entonces para la gente también que no interpreten que no interpreten de que aprendes a soltar y dices ah, ya no se funciona esto ay, ya la chingada es la que sigue claro, no esos procesos que están de una relación a otra o sea, pues tampoco es el camino cuando van y me decían ok, dueño no, no más son los talleres me quedé en eso perdón doy talleres son tres los que manejo y aparte pues sesiones para empresas grupal o este dividido en pareja pero sí me les comento en pareja oye, no es que tengas problemas de pareja hay problemas de infancia que no se han adora si tú ya agotaste desde el corazón y la razón todos los recursos suficientes y necesarios para que eso pudiera permanecer y aún así ya no fue posible también hay que saber hasta dónde ya basta o sea hay que darle hay que darle y no te digo suelte no le ha fregado a tu hijo a tu hermano a tu familia el trabajo no busca primero que de eso tú eres responsable para empezar mi querido Sergio antes de que prosigas y para finalizar también quieres soltar algo miren jóvenes la fibra cahuenga si quieres soltar todo su demonio preocupaciones todo el rollo que traigan en el estomaguito bonito hermoso compre su fibra cahuenga 15% de descuento la farmacia guadalajara a nivel nacional tomen su fibrita van a sacar los demonios de verdad se los prometo no tienen ni idea la limpieza del estomago que van a eso es un estorcismo estomacal así es que compren su fibra me vuelca para bajar así no mi querido doxy sáquenle el demonio por favor no maltoño no maltoño mi querido Sergio ya está acabando el programa pero no queremos ir sin hacerte las preguntas pertinentes adecuadas que somos acá de invitado para conocerte un poquito más fondo perdón me voy a parar o tres mi querido doxy como así cosa bonita mención tenemos el disco de Mask es una banda impresionante de los inicios del rock and roll en esta ciudad bueno es del tiene unos ayeres tiene bandas hoy en día legendarias en este grupo que se llama Mask este vienen músicos fundadores de grupos como Cuca de grupos como Rotos Ocultos por favor hay nuevas entrevistas en la página de Youtube suscríbanse ahorita terminando el programa en Super Old Generation X por favor en la página de Youtube y también tenemos el disco de Luz Aquella el un disco del el maestro y tremenda persona Arturo Ibarra de los Rotos Ocultos un fuerte abrazo Arturo que también nos hizo el favor de regalarles a ustedes este disco autografiado que lo vamos a regalar a ustedes con las dos vamos a ver el siguiente programa vamos a ver los métodos y por favor presentame este librito mi querido Antonio muéstranos este libro damas y caballeros mi querido Sergio se la voy a tapar un segundo esta es una chulada por favor no tienen idea es una joyita es algo histórico del rock mexicano lo escribe lo escribe lo transmite con unas palabras muy sencillas de leer de comprender es una joyita de toda la gente que le gusta el rock mexicano hay que apoyar el rock como lo dice nuestro querido Arturo Arturo Ibarra que de hecho es el autor de este libro si lo pueden encontrar en toda la librería así es así es que no se pierdan este libro que es toda una joya que deben de tener de hecho aquí viene muéstranos una de las fotos que va a dar tiene unas fotos impresionantes hablando de la historia del rock and roll de la escena de este país tiene unos intereses que ustedes no se imaginan por favor recomendado 100% mi vida en seis cuerdas del señor Arturo Ibarra Arturo cómprenlo por favor así es mi querido mi querido Checo vamos rapidísimo con unas preguntas ¿estás totalmente de acuerdo? pues después ya está media hora de conversarnos ya aquí estoy muy bien entonces síganle mi querido Checo ¿cuál es tu peor hábito? a ver mi peor hábito fumar ¿de perfumar? debe ser todo pero sí sí debo de corregir ¿cannabis? no sí hierba hierba no hierba no no vas a cárter no 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 ¿qué sería lo primero lo primero que harías si estuvieras en el cuerpo de una mujer? puta respetarme y amarme ¿qué? respetarme y amarme ok si tú me fueran 24 horas que se ve su brumera o sea sí no o sea sí que parece es que ahí te van digo no 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 pero pues sí no la venta la venta ok ok la siguiente pregunta mi querido Checo este ¿cuál es que suele empezar de ti cuando te conocen y no es cierto? ¿cuándo qué? ¿qué es lo que suelen pensar de ti cuando te conocen y no es cierto? que soy arrogante y mamá ¿y no es cierto? no ¿me equivocaron? ¿qué es lo mejor y lo peor de ser hombre? lo mejor que puede ser papá lo peor que no puedes tener activo en tu vida para sentir su corazón cuando está creciendo ay que amor ay que amor déjese chapar que es el primero que te fijas en una mujer mi querido Sergio sus sentimientos hoy gana este bravo bravo a ver ¿eres enamoradizo? ¿eres enamoradizo? ¿acaso? no pasa nada es la verdad de la vida y de mis hijos y de mi hijo ¿tienes corazón del condominio? sí y amo mi familia definitivamente bien ¿y qué relación tienes con tus exparejas? cordial ¿qué es para ti la libertad? hacer lo que tú deseas sin pisotear al del otro al del otro muy muy bien algo que gusta mi querido Antonio será que después de las excelentes respuestas de mi amigo Sergio Pintia que estuvo en la casa mi querido ¿me puedes poner música como de poema? música de poema ahora vamos a cambiar mi tema música de poema música de poema con el micro Antonio échale música de poema si yo voy a cerrar con la francesita que se me quedó bien grabada por favor la foto la foto ¿la estamos para la foto? ¿ahí va otra cosa? espérame de portada de disco acá de portada de disco foto de portada de disco de portada de disco de portada de disco excelente excelente eso me quieres poner de pues no me hace a tiempo Toño pues tenía media hora de intro no me hace a tiempo pero échale por una vez subí a la 622 y me dijo el chofer de la 721 joven muy agradable de hecho muy agradable el señor Dios lo bendiga me dice joven suba por favor muy educado y se me queda viendo el chofer de la 721 joven en la vida siempre hay que echarle candela todo lo que hagamos todo lo que hagamos en la vida con toda la actitud y lo mejor de los ánimos la vida no se acaba hasta que le demos cuentas al creador efectivamente me quedo Sergio muchas muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Sergio Sergio y lo más Toño por también por también tenerte en el programa siempre está aquí chido que tenerte aquí siempre para un negro es una cosa real mi querido Checo también y una vivencia de vida acá el buen Sergio gracias por la invitación y para despedirte mi querido Sergio lo último que les quiero decir a nuestra audiencia el día de hoy que no importa lo que te haya pasado del día de hoy para atrás la circunstancia de la mejor alguna separación un sufrimiento un robo un accidente si me estás pudiendo escuchar en estos momentos o cuando hayan pasado días pero puedes ver este video es porque estás vivo y menos que estés vivo puedes hacer lo que esté a tu alcance puedes sonreír puedes amar entonces la vida se trata de eso la vida no es para ser feliz yo te lo he comentado varias veces la vida es para disfrutar momentos de repente de alegría tristeza dolor pérdidas corajes pero disfruta cada momento de la manera que le corresponde no te enganches en ese momento por tiempo prolongado suéltalo y mantén una buena actitud ante la vida porque a alguien le está pasando lo mismo que tú y pudo salir adelante entonces también hazlo tú y ámate no esperes a que los demás te amen a que los demás te respeten a que los demás te quieran quiérete tú ámate tú y nunca te compares con nadie más porque eres único y repetible y deseo que esto le haya llegado de corazón a alguien que ha pensado que la vida ya no tiene sentido si se puede no es tan fácil pero si pones una buena actitud y yo recomiendo te ente en Dios lo demás de alguna manera salvemos adelante en lo que yo pueda apoyarlos de verdad están mis redes sociales como Sergio Villa tengo una página que se llama aprende a soltar ahí puedes encontrar mi número de teléfono y cuando gustes alguna charla con gusto de corazón ahí va a estar ¿puedes darte un teléfono para que se pongan en contacto? sí, por supuesto es el 33-2803-6303 no más digo que me viste aquí en el programa porque no suelo contestar números que no conozco pero poneme un saquito y mira tiene un programa de Oil Generation y aquí lo vamos a comprometer a todas las personas que se comuniquen para darle un coaching personalizado alguna terapia algún evento grupal que tengan para hacer que digan que van de parte de superol y le va a hacer el 10% de descuento si no mi querido Sergio el 50% eso como el 10% 50% de descuento que en contacto a Sergio para que lleven la verdad un renacer un encuentro con uno si no mi querido Sergio claro pues muchas gracias muchas gracias a todos que nos vieron esto fue con mucho mucho gusto fue super Oil Generation X estamos muy contentos que nos hayan acompañado el día de hoy fue una tarde espectacular los tips que nos diste fueron geniales la verdad nos vamos con muchas cosas en el corazón nos vamos con muchas muchas ideas para trabajar mi querido Sergio muchas gracias que va bueno mi querido checo gracias mi querido checo esto fue Super Oil Generation Super Oil Generation X ¡Gracias!